Tenemos a los títulos de Naturgy en un momento de mercado interesante. La semana pasada el precio tocó, marcó un máximo anual en la zona de 22.14 y de ahí experimentó una rápida corrección. Lo interesante es el hecho de que la zona de los 22, 22.14, 22.15 es un nivel de resistencia muy importante. Se correspondería con los máximos en lo que llevamos de mes, se corresponde también con la zona de máximos de finales de enero, concretamente la zona de 22.04 y se corresponde también con los niveles de febrero de 2020 en los 22.10. Es decir, tenemos una importante resistencia horizontal que une justo estos tres máximos y de ahí la relevancia del mismo. Por lo tanto, esto quiere decir que la potencial superación del entorno de los 22, 22.14 con augura y si se ve las semanales mejor que mejor sería una clara señal de fortaleza en el título, antesala de lo que sería un movimiento en busca de los máximos históricos como mínimo que se encuentran en el entorno de los 23.73 euros que marcó el 20 de mayo de 2019. Así que atentos a esa zona de control de los 22, 22.14 porque si se supera, lo normal es que el valor experimente un fuerte tramo racista. Gracias. 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 Gracias.